Me he dado cuenta de algo y es que últimamente ¿Qué sucede? O sea, estoy viendo que absolutamente Nadie le da like a los videos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieren enfrentar contra el tito Edgar Ok, yo, yo le sugiero Que en este momento absolutamente todo el mundo Le dé like porque si no Tendrá un problema conmigo Así que tienes 3 segundos para darle like ¿Cómo chui tú que no le vas a dar like a este video? Bueno, te lo advertí, todo aquel que no le haya Dado like al video sentirá este poder Los voy a tener que pum pum pum, listos 3, 2, 1 No pueden, pero al otro lado denle like Pum, y bueno si no le dan like Al video tendré que ir a buscarlos A su casa, 24 horas sin romper Las leyes en GTA V Van a ser las 12, a las 12 en punto Comienza esta misión hasta el día siguiente A las 12, 3, 2 1 Ahora Bueno, aún no inicia, esperemos Un poquito más por favor gente Son las 12, perfecto, comienza la misión El día de hoy, vamos a avisar Que vamos a dar vuelta Perfecto, salimos Con precaución Ahí estamos Estoy muy nervioso Porque tengo que manejar bien Tengo que respetar absolutamente Todas las personas Las señales Los semáforos Como por ejemplo aquí Tengo que esperar un poco Para poder pasar yo Eh, voy a dar vuelta Con precaución No, me incorporo Perfecto Hay unas pequeñas curvas por aquí No puedo romper el límite de velocidad No puedo chocar otros autos Es tal cual la vida real Pero en GTA V Bueno, en la vida real Hay gente que si hace cosas malas Pero nosotros no Nosotros somos Buenas personas Y ahora mismo vamos a avisar Que vamos a dar vuelta No, que voy a hacer primero Ok, lo primero que voy a hacer El día de hoy Quiero que Eh, cuidado señora Oh no, no me choque Lo primero que vamos a hacer El día de hoy Es ir a desayunar No, algo tranquilo Son las 12 Comenten ustedes normalmente Que horas desayunan Le voy a pisar un poquito Por aquí Un poquito Wow, wow, wow Aquí, ok No viene nadie Puedo dar vuelta Perfecto Vamos a seguir por aquí A ver, aquí hay algo muy importante Y es que Me tengo que detener en este lugar Esperar a que se ponga en rojo Me imagino Para dar vuelta Listo No viene ningún carro Y me imagino que este tipo de lugares Son como algo así, ¿no? Puedes dar vuelta justamente por aquí Perfecto Me incorporo nuevamente al carril Y hasta ahorita creo que va todo bien Ustedes van a ser los jueces El día de hoy De cómo he logrado No romper las reglas En GTA V Ok, pues estoy aquí esperando Tranquilamente Eso es lo que pasa Cuando tienes un Lamborghini, ¿no? No alcanzas a ver Para atrás Oh, sí, sí, sí A ver, miren esto Vamos a avisar Que vamos a entrar a la derecha Ok, vamos a esperar Que ese sujeto pase Señor Me da permiso Señor Ey Ya me da permiso de pasar Por favor Muchas gracias, señor Muy amable Muy amable, señor Muy amable Estacionamos por aquí Y ahí está la bestia Estacionada Vamos Ahora mismo Miren Aquí es donde vamos a desayunar Vamos a entrar por Yo creo que por este lugar Está bien Hermano Prepárame una agua natural Por favor Muchas gracias Sigo caminando por aquí Pues sí Es prácticamente todo Lo que hay en este lugar Es una cafetería Bastante padre Una cafetería que Realmente muy pocas personas Pueden entrar, ¿saben? Bueno El señor no me dio Un agua natural Me preparó un café Estaba demasiado bueno Gracias, chullito Ey Menos dos dólares Perfecto Ya le pagamos Pero ahorita en este momento Lo que vamos a hacer es ir a Al centro comercial de GTA V Así es Al centro comercial de GTA V Y de ahí nos vamos a pasar a mi trabajo Que sí El día de hoy sabrán en qué trabajo Avisamos rápidamente Que vamos a subir Al centro comercial de GTA V Que Muy pocas Personas saben de su existencia Ahorita mismo se los voy a enseñar Perfecto Perfecto Creo que hasta este momento Me merezco un 10 de calificación ¿No creen? Vean esto Sabían de la existencia Del centro comercial en GTA V Sigamos viendo el supermercado Vean esto ¿Qué? Oh, oh, oh No ¿Qué hice? No Ey, ey Yo lo fui Eso nos rompió las leyes Se cayeron los estantes Tenemos un Pulpel kill ¿No? Por aquí Vean esto Vamos a ver qué tal Está vacío Solamente hay una persona Muy interesante Interesante Tenemos un gimnasio también Muy bien Muy bien Ok Aquí venden ropa Tenemos acá por ejemplo Una pequeñita tienda Ah, bastante bien Bastante interesante Y pues Creo que es prácticamente Todo lo que hay aquí ¿No? Un pequeño café por ahí Y bueno Nosotros estamos cumpliendo Con nuestra meta Con nuestro reto De 24 horas Ya dime Que es más tarde Por favor Ya dime Las 12, 14 No me lo puedo creer Esto va muy lento No Vamos Que se pongan rojo Ey Ey No puede ser Me quieren golpear ¿Por qué? Ey Auxilio Auxilio No Franklin Resiste No puede ser Ey Un señor se acaba de bajar de su auto Oh no Me acaban de soltar una buena cachetada por ahí No entiendo nada Señor Yo solamente estoy respetando las reglas Vámonos Franklin Esto es defensa personal gente Tengo que salir de aquí Ok Vuelta con precaución Perfecto ¿Qué onda con ese tipo? Quería golpearme Y vieron Bueno si me golpeó realmente Ya dimos vuelta Estacionamos el auto Que locura ¿No? Que locura de día Todo sea por respetar las leyes Y las reglas de GTA V Hemos llegado al trabajo Todo está bien Todo está bien Entramos al lugar Nos cambiamos sumamente rápido Y bueno Comenzar A trabajar Un refresquito ¿Por qué no? Ahí estamos Perfecto Estamos listos para trabajar Fresco Fresco Como un pepino Ahora sí Gente sean bienvenidos A mi trabajo Donde doy las noticias Más importantes Del día de hoy En la ciudad de GTA V Buenas tardes Timmy ¿Cómo está todo? Comienzan las noticias Pero primero déjenme siento ¿No? Vean esto Franklin ya es de trajecillo Creo que voy a ver las noticias Parado ¿No? Buenos días Gente de GTA V En otras noticias Una persona se cayó Al pisar una banana Pero antes estira un poco Que buen estiramiento Ya me hacía falta para mi columna Un poquito más Así es Otra persona provocó un gran choque Así que por favor Respeten las señales Y recuerden por último Votar por Franklin Para ser presidente Muchas gracias Adiós Bueno Nos vemos Timmy Salimos de trabajar Estamos listos Estamos desocupados ¿Y qué horas ya? Por favor dime que es más tarde Ya se ve que es más tarde Las 20 horas Perfecto Eso es buenísimo Lo que vamos a ir a hacer Es ir a visitar el cine Recuerden Respetando absolutamente Todas las leyes de GTA V Creo que en este momento Van a ser como las 8 de la noche Las 9 Ya increíble Recuerden que este reto Dura 24 horas Sin romper absolutamente ninguna ley Que Que padre ¿No? Ey ¿Está ¿Está en verde? Oh no manches Vean esto La manita está en roja Significa que no puedes pasar Y bueno Estamos esperando ahora si El verde para arrancar Con todo el power Vámonos Ahora si Aceleramos un poco No tanto la verdad O sea Sigamos en neutral Ahí está Nos estacionamos justamente Por aquí Wow No me había dado cuenta Lo sucio que está esta calle De verdad No me había dado cuenta de eso Señorita ¿Quiere ir al cine? Señorita La señorita no quiere ir al cine Ni modo Ya me voy Porque ya se puso en verde ¿Cómo? ¿Cómo? Sí señor ¿Quién lo invitó? Señor Me está intentando robar el auto Algo así Señor ya Me va a romper la puerta Ya Señor Que alguien me explique ¿Qué está pasando gente? Ok Estoy esperando al verde Y que ese señor se baje de mi auto Vámonos en verde Wow ¿Qué onda con ese señor? Que se quiere subir a mi auto Qué locura Estoy escapando por mi vida Ay 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 Wow Esto es todo muy cerca Todo está bien Todo está bien He puesto mi flecha Oh esta gente Esta sociedad ¿Qué hora es en este momento? Las 23 horas Ya Eso es bueno Eso es bueno Arribasamos un poco Le pisamos a nuestro super auto Wow 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 Es en rojo Ok Me quedo debajo del puente Me quedo debajo del puente Sin romper absolutamente ninguna regla Ok Yo estoy aquí presionado No he roto absolutamente nada Ustedes están testigos Carrerita señora Ah Me cierra el carro Qué rayos Qué gente la de GTA V No Salimos con todo el power Y frenamos por aquí Ok Me tengo que cambiar de carril justamente a este Para no estar estorbando a la gente que vaya a dar vuelta Ok Estoy en el lugar correcto Ya mero llegamos al cine Es demasiado bueno Llegamos al cine Estacionamos la nave justamente por aquí Ahí está Qué buena Super ultra mega recontra Genial Cerramos la puerta Perfecto Muy bien Vamos al cine Como gente normal ¿No? Yo me hubiera brincado por ahí Pero no Venimos como una persona real en GTA V Y ahora sí viene lo bueno Ya llegué Yo también Oh no Pobrecito Pobrecito No puede ser Estoy solo Señora ¿Tiene novio? Qué buena película Gente me sacaron del cine Me corrieron Me corrieron Por andar gritando ¿Qué hora es? En este momento Son las 10.43 Oh qué bueno ¿no? Ahora hay algo último que tenemos que hacer Antes de que se acaben las 24 horas del reto Salimos de reversa por aquí Y sí Lo que vamos a hacer en este momento Es ir a comprar un auto millonario Y entramos a las carreteras de GTA V Donde creo que no hay límites de velocidad ¿Saben? Podemos manejar sumamente rápido Oh oh wow Si es que no chocamos a nadie ¿verdad? ¡Wow! Ahora sí Le pisamos Probamos todo el power del auto Yo no veo nada que diga Por favor vaya 5 kilómetros por hora No 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 Yo veo que puedes ir a lo que quieras ¿no? Ahí estamos Damos vuelta justamente por aquí Con mucho cuidado Seguimos yo creo que en la carretera ¿no? Así que esto está perfecto Para pisarle a fondo Y wow Hemos llegado a la zona Donde vamos a estar comprando nuestro auto El día de hoy ¿Están listos para esto? ¡Rápido señor! ¡Rápido! ¡Tenemos prisa todos! ¡Quítese de mi camino! ¡Oh oh! ¿Qué onda? Casi se me cierra ¿no? Ok Creo que por aquí no puedo dar una vuelta así Nada más Por no más Tengo que irme Creo que hasta acá abajo Ir a dar vuelta Porque recuerden Estamos respetando las reglas de GTA V Y tenemos que encontrar la manera De dar una vuelta correctamente Voy a seguir con mi direccional Para que la gente sepa que quiero dar vuelta Como por ejemplo aquí Creo que se puede dar vuelta Así que Vamos a dar vuelta tranquilamente Perfecto Le pisamos a fondo ¡Wow! ¡Wow! Están todos cerca ¿no? Están todos bien Ok No pasó nada Hemos llegado al lugar de los hechos Al lugar donde compraremos Nuestro nuevo auto Por aquí Perfecto Perfecto Y en este momento ¿Qué hora es? Las 12.44 ¡Wow! Entonces esto quiere decir una cosa Y es que Hemos logrado el reto Buenas tardes señor Juan Buenas tardes señor Cuauhtemo Blanco ¿Y cómo hemos completado el reto? ¿A qué onda es el mismo señor de allá? Lo compro ¡Perfecto! El video ha llegado a su fin Pero puedes ver este video O este video de acá Suscríbete al canal Que está por aquí Mi nombre es Edgar Sigueme en todas mis redes sociales Y recuerda Dale like a este video ¡Pum!